Yo tenía un gallo y me lo mataron Cuando yo mataba esos desgraciados Entraron a casa, me lo arrebataron Y por la mañana estaba descuartizado Yo tenía un gallo, un gallo colorado Con sus patas secas también bailaba cueca Su sala brillante al cielo sacudía La gallina sola su cuerpo le ofrecía Yo tenía un gallo, un gallo cantante Sus patas secas bailaban cueca Sin la guitarra la escuchaba Él se acercaba y la zapateaba Tenía un gallo, un gallo cantante Sus patas secas bailaban cueca Sin la guitarra la escuchaba Él se acercaba y la zapateaba Cuando llego a casa Pregunto por Roberto Todos se han callado Y se rían por dentro Todos se han callado Mas su maldazo pecho Su mirada brilla Del hacha, su cobardidía Cuando fui a la mesa Estaba todo servido Y en el ensangrentado plato Reconocí su cuerpo Me paré enseguida Lo plato, lancé al suelo ¿Cómo se atrevieron Matar al gallo Roberto? Yo tenía un gallo, un gallo cantante Sus patas secas bailaban cueca Sin la guitarra la escuchaba Él se acercaba y la zapateaba Tenía un gallo, un gallo cantante Sus patas secas bailaban cueca Sin la guitarra la escuchaba Él se acercaba y la zapateaba Tenía un gallo, un gallo cantante Sus patas secas bailaban cueca Y la guitarra la escuchaba Él se acercaba y la zapateaba Él se acercaba y la… Lec수 yo la cantante ... ... ... Gracias por ver el video.